Me da mucho gusto poder compartir este tema porque no cabe duda que para toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, ya sea cristianos o no cristianos, hay evidencias indubitables e inequívocas acerca de lo asombroso, lo maravilloso, lo sensacional que fue el nacimiento de Jesucristo. Y como tú bien lo decías, hace algunos momentos en la historia no existe ninguna otra celebración ni recordatorio tampoco de la vida de Cristo como lo tiene el cristianismo. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién podía decir que hace 500 años William Shakespeare iba a nacer? O hace 25 siglos, ¿quién lo iba a imaginar que Buda, Guatama Buda, iba a existir? O hace 250 años que Napoleón vendría al mundo, o hace 200 años que el Dalai Lama iba a nacer, o hace 20 siglos que Mahóva iba a fundar una nueva religión. Y una de las cosas más maravillosas a las que yo me he enfrentado durante todo el ministerio que Dios me ha podido dar, ha sido cuando he tenido debates con agnósticos, escépticos, ateos, demostrándoles que puedan poner en el lado izquierdo de una balanza todos los líderes que ellos quieran. Pueden poner a Mahoma, a Mahatma Gandhi, a Napoleón, a Zoroastro, a Confucio, etcétera, etcétera, y poner del otro lado de la balanza a la persona de Jesucristo. Y de la misma forma poner todos los libros sagrados que existen, el Ramayana, el Popo, los Vedas, el Tripitaka de Buda, etcétera, etcétera, y poner del lado derecho de la balanza la Biblia. Y esto es un análisis completamente coherente, un análisis filosófico, teológico, histórico, sociológico, que podemos hacer, tanto de la persona de Jesucristo, como de la persona, como de las Sagradas Escrituras. Y nos enfrentamos a una evidencia, repito e insisto y enfatizo en esto, que es indubitable, es inequívoco. O sea, no es posible que ninguna persona pueda negar estas evidencias tan grandes que existen en la persona de Jesucristo, ni tampoco en las Sagradas Escrituras. Jesucristo es el único personaje en la historia de quien se escribió con siglos de anticipación cuándo iban a ser, por qué iban a ser, de qué iban a ser de una virgen, cómo iba a crecer su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión, su segunda venida, etcétera, etcétera. Y es tan grande y tan impactante la persona de Jesucristo en la historia, y estamos hablando históricamente que de nadie, de nadie, nadie se celebra la Navidad, o sea, su nacimiento, como lo vamos a ver en estos próximos días. Y aunque sabemos que la Navidad no es el día que Cristo nació, el 24 de diciembre, esto lo impuso la Iglesia Romana, la Iglesia Católica, sabemos claramente que lo aprovechamos los cristianos para poder dar testimonio de su evangelio, de su gracia, y llamar al arrepentimiento al mundo entero, porque la Biblia demanda el arrepentimiento de los seres humanos para que podamos tener y iniciar una nueva relación con Dios. Así que Jesucristo es el único personaje que la historia celebra, que el nació nunca se celebra el nacimiento de Buda, ni el de Mahoma, ni el de Zoroastro, ni el de Mahatma Gandhi, pero en esta época la cantidad de naciones se cierran, hay un espíritu, ¿verdad?, que nos invita a todos a darnos regalos. ¿De dónde viene esta tradición? Pues viene precisamente de que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio, o sea, el Dios creador del universo nos dio a su Hijo, y esta oferta que Él nos hace de entregarnos a su Hijo, de ahí se deriva el entregarnos regalos unos a otros, porque el más grande regalo fue el que Dios nos dio en la persona de Cristo. Y finalmente, pues, Cristo no solamente es el personaje único en la historia de quien se celebra su nacimiento, y donde las naciones, vuelvo a repetir, cierran los bancos, cierran los comercios en la mayor parte de ellas, sino que también se celebra la famosa Semana Santa, o sea, su muerte y resurrección en abril, que es el mes de Nisan, que es el primer mes del calendario judío. Así que es impactante de qué forma Jesucristo dividió la historia, y ahora se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. No se cuenta antes de Mahoma, ni después de Mahoma, ni antes de Buda, ni después de Buda, ni antes del Dalai Lama, etcétera, etcétera. Es tan impactante la vida de Cristo que divide la historia. Se celebra su nacimiento y se celebra su muerte y resurrección. Y además es muy importante también recalcar lo siguiente. Todavía lo más importante de la vida de Cristo no fue su nacimiento, fue su muerte y resurrección, porque él pudo haber nacido y pudo haber muerto como cualquier otro ser humano, pero él desde que nació traía la consigna, traía la misión de su padre de venir a morir en una cruz. Cristo estuvo perfectamente consciente de la misión que él tenía. A los 12 años, cuando ya sus padres, pues se podría decir que lo olvidaron, ¿verdad? En la fiesta de Jerusalén, y recordaron que su hijo no aparecía por ningún lado, iban a buscarlo a Jerusalén. Lo encuentran a los 12 años ya, al niño Jesús, hablando con los doctores de la ley y asombrándolos con la sabiduría que tenía. Y ahí es cuando les dijo a sus padres, es necesario estar en los negocios de mi padre. O sea, Cristo estaba consciente ya desde niño de la misión que tenía. Así que cuando él estaba trabajando en el taller de la carpintería con su padre, clavando mesas, clavando sillas, trabajando con la madera, imaginémonos que todo su oficio de Cristo fue trabajar con la madera, porque fue precisamente en una madera, en una cruz, donde él murió y abrió sus brazos para dar su vida por todos nosotros. Soy Kenneth Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube. Quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti. Por eso, deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones.